El objeto de esta convocatoria es la denuncia de un golpe institucional que se ha perpetrado en el día de la fecha en el Consejo Deliberante de Puerto Iguazú, donde fue destituido el concejal de Cambiemos, Gabriel Llamas, sin motivo, sin respetar el debido proceso, que es con un claro golpe autoritario que desconoce las más elementales normas del funcionamiento republicano que debería haber observado el Consejo Deliberante de esa ciudad. Llamas fue el concejal más votado de Puerto Iguazú en las elecciones del 2017 y casualmente es el concejal que ha venido denunciando el narcotráfico en Puerto Iguazú, es el concejal que ha venido denunciando irregularidades en la contratación de obra pública de la Municipalidad de Puerto Iguazú. Es el concejal que ha venido denunciando contrataciones directas que ha hecho a un solo proveedor la Municipalidad de Puerto Iguazú y además de negociaciones incompatibles con la función pública. Nosotros vamos a llegar hasta la última consecuencia institucional para revertir esta medida y para que quienes fueron responsables institucional y personalmente tengan que cumplir una sanción. Se trató además, y esto lo ha dicho uno de los concejales que habló, de la renovación, que era para intimidar y que cualquier concejal iba a tener que pensar dos veces antes de hacer cualquier tipo de denuncia. Claramente fue un acto también de intimidación para desestimar a aquellos que pensamos distinto al poder de tuyo. Esto es lo que queríamos poner en conocimiento de ustedes, vamos a estar mañana haciendo las presentaciones judiciales del caso con los abogados de cambio. Presentación judicial ante las instancias que correspondan, ante el juez de primera instancia por el amparo y a una presentación también ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. El concejal ha hecho una denuncia genérica, sin hacer nombre y apellido y simplemente, como dijo el doctor Damiani, cumpliendo con su deber de concejal y haciéndose eco de una presentación que le hicieron los vecinos de ese barrio. Pero insisto, no se ha hecho nombre y apellido, simplemente se denunció el hecho. Que más allá, si aún hubiera habido una denuncia concreta, él tiene justamente la facultad y la inmunidad que le da el cargo de concejal para cumplir con su deber. Para eso están previstos en la ley, en las normas, este tipo de protección. El concejal está viniendo mañana para acá con todos los antecedentes. Ya nuestros abogados de Cambiemos están trabajando en la presentación que se va a terminar de completar acompañando justamente las actuaciones que se hicieron en el Consejo Deliberante. Y se van a hacer las presentaciones judiciales en el día de mañana. No hay absolutamente ninguna causal prevista en la Carta Orgánica que diga que se pueda destituir de esta manera arbitraria e ilegítima a un concejal. Ninguna, a este concejal o cualquier concejal. Primero que debería haberse cumplido con los trámites del debido proceso. En tiempo, en posibilidad de una defensa. No se puede convocar a una sesión especial y en un par de horas hacer la destitución. Y además no había ningún tipo de causal. Ninguna de las causales que tiene prevista la Carta Orgánica se cumplieron en este caso. Absolutamente ninguna. Por eso decimos que es ilegítima y autoritaria. ¿Quiere agregar algo, diputado Molina? No, en principio, obviamente que nosotros queremos que... No había motivo como para que el concejal de Iguazú, que forma parte del espacio Cambiemos, hayan tomado esta medida absolutamente irregular, arbitraria y por fuera de la normativa establecida, casualmente en la Carta Orgánica de Iguazú. Por eso nosotros vamos a ir hasta las últimas instancias para que esto no solamente se devuelva al concejal Subanca, sino que también que se investigue el procedimiento que se ha utilizado como para sacarle de la cancha a una persona que claramente tiene altas posibilidades de conquistar el municipio de Iguazú a través de su candidatura a intendente. Creo que la política ha comenzado en la provincia de Misiones, ha comenzado de la peor manera. Creo que tenemos que fijar en la política de red de juego muy clara y entender de una vez por todas que nosotros de Cambiemos nos estamos preparando para gobernar y este es el primer episodio que está ocurriendo en función de la buena recepción que está teniendo Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, trabajando todos los días, juntándose a adeptos y obviamente tratan de ralear la posibilidad de los candidatos nuestros en los municipios de la provincia de Misiones. Y este es el ejemplo más claro que se está dando hoy por hoy en la provincia de Misiones, faltando meses para que la campaña electoral comience en la provincia de Misiones. Ya estamos de campaña, esto queremos advertir nosotros y obviamente que esta situación irregular nosotros no solamente vamos a trasladarlo a la justicia sino que vamos a exigir que el concejal de Cambiemos vuelva a tener la banca porque el pueblo de Iguazú lo ha votado. Bueno, claramente hubo una lista el año pasado y obviamente que la lista no estaba compuesta solamente por llamas, sino que hay una composición de una serie de candidatos y que obviamente nosotros esa instancia todavía no la estamos valorando porque creemos que el concejal tiene que volver a ocupar su banca de concejal, así que a partir de las pruebas que va a traer mañana casualmente el concejal de Cambiemos, vamos a tomar los recaudos legales necesarios para ir a la instancia judicial como corresponde y devolverle la banca al concejal de Cambiemos. Que ya empezó la campaña política y empezó de una manera que nosotros realmente no la queremos, creemos que las campañas políticas se hacen en función de las propuestas que hacen los partidos políticos y el electorado en definitiva va a decidir quién es el partido que va a gobernar la provincia de Misiones. Nosotros estamos trabajando para gobernar Misiones y obviamente que tenemos hombres y mujeres con posibilidades ciertas de acceder a los municipios y están tratando de ralear los candidatos que va a presentar Cambiemos el año que viene, el ejemplo más claro es el de Iguazú. Y además evidentemente Llamas con su accionar incomoda mucho al poder municipal que ha tomado esta represalia, porque esto claramente es una represalia. Y coincidiendo con lo que dice el diputado Molina, si vivimos en un Estado de Derecho Llamas tiene que ser restituido de manera inmediata en su boca. Aparte esto no es un ataque contra Cambiemos, contra el concejal de Cambiemos, contra toda la ciudadanía de Misiones y en este caso de Iguazú. La gente votó a un concejal para que defienda, para que haga la denuncia pertinente, para que defienda a sus votantes. Si esto pasa en Iguazú y se permite, no, nosotros le Cambiemos. Todo el sistema político de la provincia, desde los que gobiernan a la oposición que permite este atropello, va a pasar en todos los municipios. Recordemos que los 76 municipios gobiernan la renovación. Y si permitimos esto, cada concejal va a tener miedo a hablar, como claramente manifestó el otro concejal. Esto bajo ningún punto de vista, la ciudadanía millonera debe permitir, no solo nosotros como partido frente político. Ha denunciado una usurpación de tierras, que fueron a su vez acercadas a esta denuncia por parte de un grupo de vecinos. Llama, se hace eco, cumpliendo con su rol de concejal, y pide que se investigue. No ha dado nombres, insisto, pide que se investigue. Traslada, mediante un posteo de Facebook, esta preocupación de los vecinos, y este es el motivo por el que se lo detiene. Claramente arbitraria.